¿Qué tal queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras? Yo soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra y hoy es martes de historias y las historias se cuentan en el coche, bueno la mayoría, vamos para allá Bueno, esta historia que les voy a platicar es una historia que apenas me acordé hace poquito porque estaba así, ¿qué historia les platico? ¿qué historia les platico? y se me vino a la mente luego esta que yo no sé por qué se las había platicado pues las voy a platicar ahora Esta historia, ahí les va, y vuelvo a repetir, acuérdense que las historias que cuento aquí nunca digo nombres ni nada, bueno de hecho ni me acuerdo del nombre de la señora ni nada de todos modos nunca decimos nombres, ni de los papás ni nada son con el objetivo de aprender para que todos tengamos, pues sí, vuelvo a repetir aprendizaje acerca del cuidado de nuestros hijos, ¿no? Yo trabajaba en un hospital, en un hospital particular en la Ciudad de México, se llamaba HMG Coyoacán, que ahorita hace poco me enteré que incluso fue hospital COVID hace algunos meses no sé si se llame así todavía, trabajé muy poco tiempo ahí, estuve muy poco tiempo pero bueno, ahí me llegó una señora y me llevó a su bebé, a su bebé desde el nacimiento esta señora no pudo, bueno, no pudo dar lactancia materna, no recuerdo el porqué pero le dio fórmula a su bebé desde el inicio y bueno, empezamos a llevar el control a este chiquitillo y todo iba todo muy bien, peso, talla, todo lo que hacemos mes con mes pero con por ahí del tercer mes, empezó a subir de peso estrepitosamente o sea, así que, de una cosa que decíamos, ¿qué onda? me acuerdo que subió el primer, un mes, un kilo doscientos al otro mes, un kilo y medio, un kilo ochocientos, luego uno doscientos algo, me acuerdo que era una cosa impresionante entonces, le dije a la mamá, oye, ¿sabes qué? fíjate que esto ya no me está gustando el chiste es que para no hacerles el cuento muy, muy largo muy largo le mandé a hacer algunos estudios, ¿no? algún protocolo, algún protocolo que se hace en estos casos porque el bebé estaba completamente fuera de las gráficas de crecimiento y no tanto en la talla, sino en el peso estaba demasiado, ya en obesidad, ya, ¿no? le mandé a hacer algunos estudios pues, este, no se veía nada, pues, alterado y entonces, le dije a la mamá oye, a ver, ¿qué onda? ya, ¿qué leche toma? nada, no le estás dando nada extra este, por favor, no lo dejas encargado porque luego hay veces que pasa que los dejan encargados y luego, pues, nos damos cuenta que de repente pues, les están dando otras cosas, ¿no? no, doctor, no, doctor, no, doctor ok, dije, vamos a esperar un mes más recuerdo perfecto vamos a esperar un mes más un mes más, ¿no? vamos a dejar pasar un mes para ver qué pasa este, y si no, te voy a mandar al endocrinólogo probablemente le tengan que hacer algún estudio hormonal algún estudio de tiroides todo, pero todo estaba bien el tamiz, todo estaba bien, ¿no? ya, pasa el mes no recuerdo los kilos la verdad, eso ya tiene rato pasa el mes que teníamos que volver a revisar al bebé de hecho, íbamos a empezar era el sexto mes, recuerdo perfectamente íbamos a empezar a iniciar la alimentación complementaria y el niño vuelve a subir una cosa que de verdad dije ¿sabes qué? creo que uno 300 o uno 500 la verdad, el bebé no me acuerdo les voy a ser bien sincero yo no me acuerdo cuánto pesaba porque no recuerdo pero era tenía el peso ya de un bebé de dos años era una cosa impresionante no lo podías cargar o sea impresionante entonces bueno le dije ¿sabes qué? de hecho yo creo que ya nos tardamos al endocrinólogo pediatra ¿no? yo tenía allá un amigo endocrinólogo pediatra se lo mando le platico la historia ok pidele X estudios ya le pedimos sus estudios de endocrinología para que llegara con el doctor y ya pasó el tiempo y pues yo yo la tenía que ver al siguiente mes total me habla mi amigo mi compañero médico y me dice oye ¿sabes qué? Juan pues el bebé ya descubrí el problema que tiene y yo ¿qué pasó? tiene una obesidad exógena o sea es decir está comiendo algo ¿no? extra que le estaban dando a ese bebé algo extra y yo no me digas no te lo juro que yo hablé con la mamá me dijo no 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 le están echando leche condensada a todos sus biberones o sea él sí le logró sacar la verdad a la mamá yo no pude no sé si en ese momento pues a ver así pasa ¿no? yo creo que a lo mejor él le dijo realmente cosas que podían pasar en el niño no sé qué pasó el chiste es que a él la señora le dijo que le ponía leche condensada a sus biberones y a mí durante un periodo de cinco meses bueno como menos porque empezamos a notar esta obesidad repentinamente pues no me dijo nada y yo le decía oye no le pones nada al biberón no le dan nada extra no 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 como que lo lo quería esconder porque pues sabía que no estaba bien hecho la leche condensada queridos amigas queridas seguidoras queridos seguidores pues sí la conocemos este hay una marca en México muy famosa hay una vaquita ahí que de niños incluso nos las daban en latita la abriamos la echamos en la cuchara y nos las echamos así la leche condensada la usan mucho la usamos mucho en América Latina para hacer postres pasteles y la verdad es que sabe muy rica sabe muy rica porque tiene pues mucha azúcar y es muchísima azúcar es una leche pues muy dulce de hecho y es muy espesa ¿no? entonces esta señora bueno ya la vuelvo a citar ¿no? hola ¿cómo estás? yo dije a ver a ver qué me dice a ver ¿cómo estás? este ¿qué tal te fue con el endocrinólogo? me dice bueno no doctor está bien está bien el niño no tiene afortunadamente ningún problema ni nada este y pues sí se la canté así como decimos aquí en México se la canté directo así le dije oye mira este no lo tomes a mal no no es no es molestia no es regaño es tu hijo y todo pero ya ya sé porque pues obviamente hay que nos comunicamos este pues los casos y todo yo estoy interesado en tu hijo que pues le están dando o les estás poniendo no sé si tú o alguien le estás poniendo a tu bebé la leche condensada se puso roja 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 pero roja de todo el cuerpo y como que no quería hablar o sea hasta como que como que pues le aventé el balde de agua fría ¿no? y me dice ay sí doctor perdón es que pues yo no le quería decir porque pues en el fondo yo sabía que esto era lo que estaba pasando y la verdad es que mi mamá me presionaba me presionaba mucho y pues no quería decirle a usted porque sabía que usted me iba a decir que se lo suspendiera y yo veía que mi bebé estaba creciendo muy bien mi mamá estaba muy feliz o sea la abuela de que el bebé estaba súper gordito y súper bien y todo y que la abuela le había dado nos había dado a nosotros a todos pues leche condensada en las en las mamilas ¿no? la señora lo voy a decir era tenía un poquito de era obesa no le pregunté sus antecedentes o si se los pregunté no recuerdo pero este así fue la onda era el niño era obeso porque le estaban dando fórmula que bueno ya obviamente este ya lleva cierto riesgo ahí si no está bien controlado y además le estaban metiendo leche condensada que es una cantidad de azúcar pero impresionante cuando realmente acuérdense y aquí está lo el aprendizaje de esta historia que no le podemos dar azúcares añadidos no se le pueden dar azúcares añadidos a ningún menor de dos años ningún azúcar añadido es peligroso y somos el país más gordo bueno no quiero decir esa palabra porque se escucha quizá despectiva somos el país más obeso en niños este en el mundo somos el país con mayor tasa de obesidad infantil en todo el mundo porque se siguen realizando estas prácticas entonces por favor queridas mamás queridos papás aunque las abuelas les digan y lo digo con todo respeto para las abuelas para las tías para la gente que ha hecho esto antes no se le puede si estás dándole a tu hijo leche de fórmula o si le das tu leche te la extraes si se la llegas a dar en biberón o en lo que sea no se le puede agregar nada a la leche ni miel porque le puede dar botulismo aparte de la obviamente de la obesidad ni leches condensadas ni miel de esta de maple o estas cosas que hay que venden ni azúcar me han contado un sinfín bueno me llegaron a platicar algunas que le echaban hasta mantequilla para que le supiera más rica la leche al bebé una mamá alguna vez me contó que le echaba esos yogurcitos pequeños que no puedo decir el nombre esos que venden así en paquetito rojo naranja le echaba eso y lo movía para que se le supiera bien no le pueden agregar nada de esas cosas a las leches por favor porque son un alto riesgo de poder que tu bebé pueda generar problemas a largo plazo como obesidad y evidentemente problemas cardiovasculares diabetes síndrome metabólico y todo este tipo de cosas ok bueno queridos mamás queridas papás queridos papás esta es la historia de hoy evidentemente pues platiqué con la señora logré convencerla de que no hiciera eso y logramos que ese bebé poco a poco fuera bajando de peso hasta llegar a sus niveles pues no normales pero sí ya no subió así como bola la verdad estaba subiendo impresionante no le pongan nada a las leches queridos queridas seguidoras seguidores que les vaya muy bien nos vemos pronto nos vemos el viernes en el video de pediatría bye y y y Gracias.